Regidora Sonia Ayaukán, Ciudad. Fuertes aplausos, por favor. Muy buenas noches con todos los presentes. Señor Ministro, señor Alcalde, autoridades presentes y público en general. Realmente me siento orgullosa de estar esta noche aquí con todos ustedes y poder ofrecerles este nuevo proyecto hecho realidad. Y todo esto es fruto de un trabajo en conjunto que se viene realizando el señor Alcalde, mis colegas regidores y sobre todo los trabajadores de la municipalidad. Nosotros somos un equipo de trabajo. Cuando asumimos esta responsabilidad y llegamos a estar en la municipalidad, dijimos que íbamos a trabajar por nuestra provincia, por nuestro pueblo, por ustedes, moradores, pobladores. Porque ese es el objetivo. Darles las obras, darles una mejor calidad de vida para sus hijos. Yo en realidad me siento contenta y como deportista quisiera compartir algo. Hace muchos años siempre decían, no hay un complejo deportivo o no hay una canchita. Y siempre jugábamos en la tierra. Y de verdad que sí, ahora haber formado este complejo deportivo, yo me siento feliz. Y yo estoy segura que muchos de ustedes también, sobre todo los niños que los vi en la plaza, correr, recibir al señor ministro, al alcalde, y ahora están aquí viendo este complejo en el cual ustedes van a poder desarrollarse, en el cual ustedes van a poder crecer. Porque eso es lo que se quiere. Queremos que ustedes tengan un lugar donde puedan hacer deporte. Como dijo el padre, el deporte es salud, es vida. Y nosotros que estamos aquí hoy, esta noche, se los estamos brindando para todos ustedes. Pedirles de todo corazón que ustedes cuiden esta infraestructura. Es un trabajo, como lo dije, en conjunto. Les puedo decir y compartir también que el señor alcalde y su equipo de funcionarios a veces trabaja hasta los domingos, no tiene día. Y todo lo hace en beneficio de la ciudad. Y es lo que nosotros queremos. Ya nos queda poco tiempo para dejar esa gestión. Y queremos seguir dejándoles obras. Queremos cumplir con el compromiso que asumimos al inicio. Hace unos días hemos entregado una obra también. El día de hoy lo estamos haciendo. Y en los próximos días estamos entregando una obra más. Ese es el reflejo de un trabajo en equipo. Y queremos dejarle eso a ustedes. Y como lo dijo el señor alcalde en otra oportunidad. Dejar una mejor gestión para el que pueda venir luego. Agradecerles a todos ustedes por su presencia. Y agradecer el apoyo también que vienen brindando a nuestra gestión. Colegas regidores, muchas gracias por el apoyo que le brindan al deporte también. Ingeniero Carranza, eternamente agradecida por el apoyo. Y a todos ustedes también. Señor Ministro, muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, las palabras de la regidora de la Municipalidad Provincial de Chincha, ex voleibolista, señora Sonia Ayauca, Ciudad. ¡Gracias!